Bueno, muchísimas gracias. Como siempre para mí es un placer, esta ya es una casa de amigos en los que uno puede comentar no solamente perspectivas climáticas, sino las perspectivas de mercado en función del clima que también está afectando a nuestros competidores y en algunos casos también a los que nos compran esos productos que nosotros todos los años salimos a ofrecer al mercado. Por eso es que a veces es importante extenderse un poco más allá del clima que nos afecta a nosotros como productores, sino también observar esta marcha climática en el resto de los países productores. Bueno, esto es algo que hacemos todos los años y que, bueno, sabemos que, como siempre lo digo, a partir de mitad de año se juega un partido nuevo porque el océano cambia, cambia su dinámica y cambia sus perspectivas. Por lo tanto, nunca, nunca los productores van a vivir un año idéntico. Eso siempre se los decimos porque a veces uno se confía después de un año bueno, que, bueno, uno dice, bueno, el año que sigue va a ser idéntico y no, no, a lo mejor uno se ve obligado a cambiar fechas de siembra o variedad de cultivos porque siempre, digamos, en los años agrícolas se presentan por la dinámica que lleva el océano y la atmósfera de forma distinta. Bueno, este año no va a ser la excepción, no va a ser un año exactamente igual al que tuvimos, tan bueno, tan que nos permitió una cosecha récord como la que hemos tenido, porque precisamente el año que acaba de terminar lo transitamos dentro de un proceso conocido como niño débil y en algunos meses dentro de un proceso neutral desde el punto de vista de los océanos, condiciones favorables para la lluvia en los momentos claves del desarrollo del cultivo, también favorables para la cosecha porque tampoco se vio interrumpida por periodos prolongados por lluvias o grandes eventos, sino que todo se pudo ir haciendo con algunas interrupciones, como es lógico, porque hubo lluvias en mayo y en junio, pero se pudo prácticamente concluir ya la cosecha con estos resultados tan buenos que vimos. Bueno, este año va a ser diferente, dentro se presume de una neutralidad absoluta, cosa que en algún momento esa neutralidad que hoy es positiva puede volverse negativa, cosa que es lo que lo vuelve un poco más riesgoso porque no estamos dentro de un proceso niño, tampoco dentro de un proceso niña, claro, pero ni niño ni niña, entonces hay momentos que dentro de esas oscilaciones que toma el océano para mantener su neutralidad, hay momentos que torna positivo y hay momentos que se torna negativo y bueno, y en eso sube y baja puede producir a lo mejor algún problema con las lluvias. Eso no se va a ver en la primavera porque la primavera ya por la dinámica de los valores positivos en que ha estado en los últimos meses va a tener buenas lluvias.